Ay, está muy bien, excelente. Muy buenos días, no, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nuestro tema de hoy se trata acerca de la industria, ¿ya? Ahí está la industria tema de hoy. La industria es básicamente la fábrica, ¿ya? Donde las empresas, grandes empresas tienen sus fábricas para producir los productos, ¿no? Son finales, ¿para dónde? Para poder transportar hacia los mercados, hacia los consumidores. Donde dice que la industria necesita, ¿qué cosa? La materia prima, fuentes de energía, necesita también capital y también mano de obra. Muy bien, por ejemplo, cuando dice materia prima, necesitamos, ¿qué cosa? Extraer los productos directamente de la naturaleza. Por ejemplo, para que salga el hilo, las telas, necesitamos los insumos, ¿cuáles son? La lana, algodón, alguna fibra, etcétera. Si necesitamos elaborar un calzado, necesitamos los cuero, etcétera, ¿no? Y la energía, ¿para qué? Funcione, ¿qué cosa? Para que funcionen estas maquinarias. Si estas maquinarias no se utiliza, esta fuente de energía no van a poder funcionar. Mano de obra, el que va a dirigir, el que va a trabajar, el que va a procesar, el que va a trabajar, estas maquinarias. Capital, estas maquinarias necesitan dinero para poder comprarlo. Si no tengo dinero, ¿cómo voy a poder comprar? Si yo quiero de repente tener una empresa de calzados o ya sea, por ejemplo, de textiles, necesito comprar maquinarios. Entonces, en estas fábricas que vamos a fabricar los productos, que van a ser elaborados, semi-elaborados, y estos se convierten en las industrias ligeras, que van directamente hacia los consumidores. ¿Se acuerdan perfectamente en qué siglo aparece la revolución industrial? Tuvimos tres revoluciones industriales, ¿no? La primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, y la tercera, porque estamos actualmente con la revolución industrial. ¿En qué siglo aparece la primera revolución industrial? ¿No? Aproximadamente finales del siglo XVIII, ¿ya? En el siglo XVIII había las fuentes de energía, como por ejemplo, el carbón, ¿no? El vapor que estaba apareciendo. Entonces, y a finales del siglo XVIII aparece el boom de la revolución industrial. La segunda revolución industrial aparece ¿en cuándo? ¿No? En el siglo XIX, y finalmente en el siglo XX aparece, pues, la tercera revolución industrial. Antes de la revolución industrial, todo se basaba en lo que es en el campo, en la agricultura, ¿correcto? ¿Quién ingresó para ponerle una vez en la lista? Ingresó, creo, Cueva, ¿no? Cueva e ingresó. ¿Quién más ingresó aparte de Cueva? Núñez, Pérez, Rojas, ya está. Creo que solamente se ingresó el último estudiante que acabo de registrar. Pasamos a ver. Muy bien. La industria. ¿Qué es la industria? Va a empezar Richard a leer. La industria es la... Actividad se tiene como finalidad en formar la materia prima en productos elaborados, utilizando una fuente de energía, además de materia prima, para su desarrollo. La industria necesita maquinaria y recursos humanos organizados. En el placer, según tú, es la institución elaborada. Muy bien, muchas gracias, hijito. Correcto. Entonces, por lo tanto, ¿qué es la industria? Dice que es la actividad que tiene como finalidad, ¿qué cosa? Transformar los productos en productos finales. Ya, ya está. Esta materia prima, por ejemplo, para hacer un chocolate, necesitamos cacao. Por ejemplo, para hacer harina, necesitamos el trigo, maíz, ¿no? Para elaborar los aceites, necesitamos semillas de girasoles, semillas de repente de algunos plantas y así. Por ejemplo, para elaborar el vino, licores, etcétera, necesitamos la uva y así sucesivamente. Eso va a ser la materia prima, el insumo para poder fabricar. O sea, dice, ¿qué más? Utilizando una fuente de energía, o sea, maquinaria. No basta, por ejemplo, el esfuerzo del hombre, sino también necesitamos tecnología. Además de las materias primas, ¿para qué cosa? Para poder, ¿no? Para hacer su desarrollo en las industrias, necesitamos, ¿qué cosa? Maquinaria, recursos humanos. ¿Y qué cosas son los recursos humanos? Son los trabajadores, ¿ya? En cada una de las empresas, en las fábricas, los recursos humanos son los trabajadores. Es la base para poder crezca esta empresa o esta fábrica. Tienen que estar organizados de acuerdo a su especialización, porque no todos tenemos la misma especialidad, sino que algunos manejan de repente la computadora, el otro lo que es, ¿no? La parte administrativa, y así sucesivamente. Ahí está la industria a nivel mundial. Esto lo va a leer. ¿Dónde está? El registro, ya está Richard. ¡Gimena! Léelo eso, hija. ¿Es la actividad eso? Ajá. ¿Es la actividad económica más importante para el desarrollo del país? Consiste en el proceso de transformación de materiales primas en productos semi-elaborados o manufacturados. Conocida también como actividad manufacturera, los países que controlan la economía mundial son los más industrializados del mundo y se reúnen actualmente formando el G8 o Club de París. Muy bien, muy bien. Actualmente, por ejemplo, ya a nivel mundial, pues, ¿no? La tecnología está súper, súper avanzada. Muy bien. La Jimenita, punto para Jimenita. Correcto. Muy bien. Entonces, esa es la famosa industria, ¿no? Es una de las actividades económicas más importantes para el desarrollo de un país, ¿no? Cada país, cada región o localidad necesita la industria. Necesita maquinarias para crecer económica, económicamente. Renzo Corrales acaba de ingresar. Factores del desarrollo industrial. ¿Cuáles van a ser los factores del desarrollo industrial? Y para esto se va preparando. Cada una de las características lo va a leer. Vázquez Chávez Florentino. Empieza, Vázquez. La industria está conformada por una serie de elementos que le van a permitir lograr asentarse y posteriormente desarrollarse con alta productividad y rentabilidad. Tradicionalmente, se consideraban cuatro factores en la localización de la industria. Estos fueron los siguientes. La mano de obra, la energía, la materia prima y el capital. Actualmente, ésta se sienta en aquellas regiones que mayores beneficios económicos otorben. La disminución de los costos de transporte ha logrado que ya sea necesario la proximidad al mercado o la materia prima. El costo de la mano de obra y las facilidades impositivas, exoneraciones de impuestos, son los factores que hoy determinan, en general, la localización de la industria. Surge, pues, una nueva forma de localización industrial marcada desde un principio por la industria electrónica, informática, las telecomunicaciones y la biotecnología. Muchas gracias, muy bien, jovencito, Florentino. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los principales factores? Muy bien, entonces, nos vamos a la antigüedad, lo tradicional. Lo tradicional tenemos lo que es la mano de obra. Tenemos la energía, la fuente de energía. Tenemos la materia prima y necesitamos capital. Muy bien, mano de obra son los recursos humanos, los trabajadores que van a realizar todo el proceso, ¿no? Dentro de la fábrica, que es lo que van a fabricar, ya sean automóviles, ya se van a fabricar de repente calzados, van a fabricar de repente ropa y así sucesivamente. La energía, necesitamos fuentes de energía, la electricidad, imagínate, por ejemplo, ahorita, se va la energía, la electricidad no nos vamos a poder conectar, ¿no? La materia prima, necesitamos los insumos, ya, necesitamos los insumos para poder fabricar el producto que uno quiere. Y para eso necesitamos capital. Si no tenemos capital, tengo el lugar de repente en la fábrica, pero no funcionan maquinarias, no tengo energía eléctrica, no tengo los insumos, y entonces, ¿cómo voy a fabricar? Entonces, compro un restaurante. Restaurante, los recursos humanos, ¿quiénes son? Son los cocineros que van a cocinar, ¿correcto? Y para eso necesitamos dinero, ir al mercado, ¿no? Ya sea al supermercado o centro de abastos para comprar todos los insumos, ¿no? Hoy día vamos a preparar de repente estofado, de repente vamos a cocinar de repente el lomo saltado, y para eso necesitamos todos los ingredientes. Así es la fábrica, así funcionan las fábricas. Necesitamos capital. Capital. Dice, actualmente, en esta se asientan, pues, en aquellas regiones, ¿no? Regiones, localidades con mayores beneficios económicos. Hay lugares, por ejemplo, que hay fábricas, pero a veces, pues, hoy en día, las fábricas están básicamente, aquí en Lima nada más, ¿no? En otros lugares no hay mucha, las fábricas. La disminución de los costos de transporte, por ejemplo, actualmente, están sufriendo los transportistas por la subida de combustible, que entonces cuesta un poquito más trasladar y sube los precios, tanto, por ejemplo, en los mercados, supermercados, en las bodegas, ¿no? Entonces, imagínate que el costo del combustible está entre 16 y 17 soles, que es el combustible de gasolina, y el GNV o el GLP está entre 3, 4, 5 soles, y que por el motivo del clima, imagínate también por el oleaje, que algunos no, las embarcaciones no pueden, de repente, llegar al puerto, y eso genera el desabastecimiento de este combustible, y entonces los precios empiezan a LL más. Otro es la disminución de los costos, y ya está, el costo del mano de obra. Dependiendo de la mano de obra, dependiendo cada persona cuánto puede, se puede pagar, ¿no? Dependiendo lo que, cómo va a cobrar. Y otro surge, pues, una nueva forma de localización industrial, marcada desde el principio, que en la actualidad estamos viendo la industria electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnológica, y así sucesivamente, un día, las cosas van al 100% de la tecnología. En otros países, todas las tecnologías, imagínate, trabajan a base de robots. Materias primas, ¿qué son las materias primas? Esto le va a leer para que gane su punto. Renzo Corrales. La definición de materias primas. Las materias primas son las materias extraídas de la naturaleza, y que transforman para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. Las más empleadas actualmente son la madera, el hierro o el petróleo. Excelente, muy bien, genial, Renzo. Entonces, ¿qué son las materias primas? Ahí son todos los insumos, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, de este arbolito necesitamos para, ¿no? Madera. Y así, ¿qué son las materias primas? Son extraídas desde dónde? Desde la naturaleza. Y que se van transformando para elaborar estos materiales que más tarde se convierten en bienes de consumo. La madera es transformada en muebles, de repente, por ejemplo, en una cama, en una silla, en una carpeta, y así sucesivamente. Y, por ejemplo, todos los derivados del petróleo, hierro, y así sucesivamente. Ya, esas son las famosas materias primas. Fuentes de energía. Ya está Renzo. Aranguri. Fabricio Fernando. Sí, mis. Léelo. Fuentes de energía. Una fuente de energía es un fenómeno físico o químico del que se puede explotar su energía, ya sea a uso particular o para obtener un beneficio. Gracias a su explotación, pueden clasificarse en fuentes de energía renovable, que, por ejemplo, puede ser la energía solar, eólica, geométrica, geotérmica, hidroeléctrica, etc. Y fuentes de energía no renovables, que puede ser el carbón, el petróleo, el gas natural o la energía no química. Muy bien, excelente, hijo. Muy bien. Entonces, fuentes de energía son, por ejemplo, pueden ser renovables o no renovables. Energía solar, solcito, muy bien, siempre está ahí. Eólica, el bien, ¿no? Geotérmica, la parte interna de la tierra. Hidroeléctrica, ¿no? Que es, por ejemplo, donde nosotros hoy en día nos alumbramos. Y esto viene de los, de los ríos, la fuerza del agua. Y fuentes de energía no renovables, que es el carbón, que se acaba, el petróleo, gas natural y energía nuclear, nuclear. Eso no se puede renovar, cuando se termina, se va terminando todo. Pero gracias a esto, funcionan nuestras grandes maquinarias. Características de la industria peruana. Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis características. Lo va a leer. Esquives, Rodríguez, Rodrigo, perdón. Rodrigo, amigos. Rodrigo. Rodrigo, si por ob no tienes audio, escríbeme ahí. Porque si tú no te justificas, yo voy a pensar que has ingresado y te has ido por ahí. No obliguen que a veces uno prende la cámara, no esas cosas. No, ustedes ya son grandecitos. Mauricio Núñez. Sí, mis. Léelo, todas las características. Es incipiente, pues inicia su desarrollo muy tardíamente. Predomina la industria de bienes de consumo, principalmente la de los alimentos que aporta el 31% de PBI, Producto Bruto Interno, y de ensamblaje de productos. El desarrollo industrial está centralizado, dificultando el desarrollo nacional. Las principales industrias se ubican en Lima, La Libertad y La Mayegue. Es independiente en insumos químicos, tecnología y capital. No existe una adecuada política industrial. Las industrias peruanas están agrupadas en la CIN, Sociedad Nacional de Industrias. Muchas gracias, muy bien, Mauricio. En las características de la industria peruana, muy bien, dice que es incipiente. ¿Qué significa incipiente? Que falta, pues no, que estamos en el proceso de, de repente, de modernizarnos. Dice que, por ejemplo, la industria peruana aparece en 1959, o sea, 60, 70, recién, ¿no? Cuando ya está la tercera revolución industrial en otros países. Dice que predomina la industria de bienes de consumo. O sea, bienes de consumo que es la industria ligera, básicamente de los alimentos que aporta casi el 31% del Producto Bruto Interno y de ensamblaje de los productos. Mayormente por eso algunos estudian ensamblar. También dice que el desarrollo industrial aquí en el Perú está centralizado. O sea, ¿dónde está mayormente lo que es las principales industrias? Acá en Lima, Perú. O sea, en Lima. ¿Ya? Eso va dificultando el desarrollo nacional de otros lugares como, por ejemplo, de Arequipa, de repente, de Cusco, de Ayacucho y así sucesivamente. Las principales industrias se ubican acá, mira, Lima, La Libertad y Lamba, Lamba. Son los más importantes, por eso está básicamente centralizado. Debe ser descentralizado. Dice que nuestras industrias es dependiente. O sea, van a depender de alguien, de insumos químicos, tecnología y capital. O sea, de los extranjeros. Nosotros dependemos de los extranjeros, ¿no? De parte de los insumos. Algunos, por ejemplo, insumos, traemos de dónde? De extranjero. Algunos productos químicos y también la tecnología y dinero también que nos prestan los bancos, ¿no? Los grandes bancos, ya sea de Estados Unidos, de China y así sucesivamente. Dice que no existe una adecuada política industrial. O sea, no hay una buena organización o planifica planificación. Dice que todas las industrias peruanas están agrupadas en la Sociedad Nacional de Industrias. Así como el INDECOP y así sucesivamente que va protegiendo. Entonces, eso es una de las características de la industria peruana. O sea, tardíamente nosotros ingresamos a la famosa industria de industrializarnos. Porque básicamente, antes de los 60, ¿no? Éramos boom de lo que es de la agricultura. Entonces, por eso el Perú, económicamente, sí era pudiente porque en esos tiempos había, pues, el famoso guano. Entonces, a todo el mundo, a todos los países, nosotros vendíamos el guano. Ese era lo más, uno de los recursos porque todos los países necesitaban lo que es la agricultura. Y cuando apareció la tecnología, el desarrollo industrial, ya la agricultura quedó en segundo, segundo plano. Importancia de la industria. Bien, ya está. A ver, Mauricio. Esto lo va a leer Dana Pérez. ¿Danita? Sí, a mí me dice que estoy. Muy bien, Danita. Importancia de la industria. Contribuye al progreso local, regional y nacional. Eleva el nivel de vida de la población. Crea puestos de trabajo con mejores sueldos. Es fuente de divisas. Los centros industriales son escuelas de formación tecnológica. Conduce a los estados a la independencia económica. Pulsa el desarrollo tecnológico y científico. Ejemplo, Estados Unidos y Japón. Evita el exceso de importaciones que genera la fuga de divisas, monedas extranjeras. Genera demanda de materias primas que impulse el desarrollo de actividades económicas primarias. Muchas gracias, señorita Danita. Muy bien, entonces. ¿Por qué es importante la industria peruana? Dice que va a contribuir al progreso, o sea, al desarrollo económico, ya sea local. Por ejemplo, local vía El Salvador, vía regional, de repente toda región Lima, nacional, todo el territorio peruano. Entonces, contribuye al progreso, o sea, cuando tenemos fábricas, ¿no? Estas fábricas van a fabricar de repente, ya son productos alimenticios, ¿no? Por ejemplo, en el Perú no fabricamos autos, ¿no? Importamos de otros lugares. O sea, y así sucesivamente. Dice que la industria eleva el nivel de vida de la población. Si hay más fábricas, hay más trabajo. Y si hay más trabajo, hay más consumo. Entonces, las personas que trabajan recibirán una remuneración adecuada. Entonces, crea puestos de trabajo con mejores sueldos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ya están terminando, ¿qué van a estudiar? Entonces, ustedes tienen que ver el mercado. Y, por lo tanto, trabajar, ¿no? Ganar, pues, de repente, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 12.000, ¿no? Así como los congresistas, los presidentes o los jueces que tienen un sueldo, ¿no? Fuentes de divisas. Esta fuente de divisas, esta está, la moneda extranjera, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, aquí en el Perú es el famoso dólar. Los centros industriales son escuelas de formación tecnológica, ¿ya? Tecnológica conduce a los estados a la independencia económica. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos tecnología, buenas fábricas, buenas industrias, entonces nosotros ya no vamos a depender de otros países. Entonces, eso con el desarrollo industrial dice que nos vamos a independizar. Impulsa el desarrollo tecnológico, así como en Estados Unidos, también como en Japón. ¿Se acuerdan? Estados Unidos, Japón, básicamente sus tecnologías están súper, súper avanzadas. Los niños, por ejemplo, para pasar a que degrado, ellos tienen que tener un proyecto, ¿no? Hacer un proyecto de tecnología, si no, no pasan de año. Evite el exceso de importaciones que genera la fuga de divisas, ¿no? Que son las monedas extranjeras. O sea, que cuando tenemos en la industria muy bien desarrollada, ya no vamos a comprar los insumos de otros países. Por eso dice, evite el exceso de importaciones. Y finalmente, genera demanda de materias primas que impulsan, pues, al desarrollo de actividades económicas primarias. Gracias a las actividades primarias, que son la extractiva y la productiva, ahí se genera, ¿qué cosa? Lo que es la materia bruta. Y de la materia bruta se convierte en materia prima. Y estas materias primas son los insumos que son básicos para el desarrollo de la industria. Si no lo tenemos, por ejemplo, la naturaleza, lo contaminamos, y finalmente vamos a depender de otros países. Tipos de industria. Muy bien. Acá yo me voy a quedar. Tipos de industria. Tenemos tres tipos de industria. ¿Cuáles son? La industria pesada. La industria pesada. Tenemos la industria de bienes de equipo y tenemos la industria ligera, o de consumo. Mayormente, acá en el territorio peruano, utilizamos la industria de consumo. La industria de consumo, todo lo que es la de la alimenta, de la alimentación. En esta parte, la industria textil y alimenta, alimentación. Me quedo aquí, estimados estudiantes, la próxima clase, la primera hora práctica acerca de la industria. Y creo que la parte de lo que era de los empresarios para la próxima clase, ¿ya? Correcto, me quedo acá. Y gracias por su participación, queridos estudiantes. El que no ha participado, simplemente le pongo falco, ¿ya? Salvo que se justifique porque no tiene audio, etc. Muy bien, bendiciones. Cuídense, chicos. Hasta la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!